La enseñanza del sismo del 80 debe ser el que si bien es cierto que no podemos evitar los desastres naturales, lo es también que podemos y debemos atenuar sus efectos a través de la prevención. Hemos tenido sismos posteriores, no con la misma magnitud, pero que han causado daños también en esta ciudad y en la región. Los sismos que se dieron en junio y en septiembre de 1999 son el referente más cercano. Por ello es importante el tener conciencia de que vivimos en una zona de riesgo, de que Guajuapan está ubicada en una zona de alta sismicidad y que los sismos, como ya decíamos, no se pueden advertir con anticipación. Por ello es importante que podamos trabajar en el tema de la autoprotección para saber cómo reaccionar ante un sismo de gran magnitud que en cualquier momento se puede presentar porque la naturaleza no tiene palabra de honor y que podamos saber qué hacer para que los efectos de un sismo que se puede registrar cualquier día sean de menor impacto y que sobre todo no cobren vidas humanas como las cobró el sismo del 24 de octubre del 80. En ese contexto se enmarca esta megacapacitación denominada Un gran paso hacia la autoprotección en el afán de aprovechar este efeméride para hacer conciencia en los ciudadanos sobre la necesidad de prevenir, no solamente en el tema de la sismicidad, sino en muchos otros temas. Y a nombre del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Guajuapan de León y siendo las 10 horas con 24 minutos de este día, 24 de octubre del año 2013 me permito declarar formalmente iniciados los trabajos de la megacapacitación denominada Un gran paso hacia la autoprotección. Muchas gracias y que sea...